Pues estamos aquí en mi casa, en el centro de Jalapa, el estudio de producción musical que se llama SNX Studio. Tengo ya aproximadamente, con ese nombre y ese proyecto seis años, aunque ya tiempo atrás había empezado a dedicarme a la grabación y a la producción. Todo comenzó así porque a mí me regalaron una computadora como para la prepa, estaba yo en la prepa. Pues nací ya en una generación en la que, como muchos otros, pues se desarrollaron como con el arranque de muchas cosas tecnológicamente avanzadas. O sea, llámale las computadoras y toda esta onda de todos los botoncitos y los foquitos. Como que tuvo un auge por ahí de los 2000s, que fue cuando yo me empecé como a interesar en la grabación y empezaba como a descargar programas, superficies de trabajo, de audio, para como explorarlas. Empezaba ya con mucha fuerza lo del YouTube también. Se empezaba a compartir mucha información acerca de los procesos de grabación y todo esto, ¿no? Pues también nace como, o sea, en mí como una necesidad y una curiosidad creativa, pues como de mejorar en varios sentidos y de entender también una necesidad de entender la música desde un sentido un poquito más técnico. Y lo digo porque yo creo que la grabación tiene una ventaja para nosotros los músicos, los músicos intérpretes, que es que te desnuda completamente tu trabajo cuando lo pones ahí, cuando lo pones en el estudio, cuando lo pones en una computadora, que analiza todo nota por nota, compás por compás. Puedes ver rollos de afinación, puedes ver rollos de tempo, ¿no? Puedes ver rollos de interpretación también. Uno en este trabajo nunca está conforme. Cuando tú te metes al estudio a grabar, empiezas a hacer un trabajo, a realizar un trabajo, yo por ejemplo grabando para otro, un disco de algún artista, yo como músico, y siempre dices, no, puta, me pudo haber quedado mejor, ¿no? Otra toma y otra toma. Y casualmente cuando te empeñas como en hacer muchas tomas, por ejemplo, ya llega un momento en el que te cansas o el cerebro ahí como que se bloquea y ya no sale, ¿no? Y ya es complicado que te pueda salir. Creo que eso es algo curioso, ¿no? Y que yo recuerdo que fue para mí como importante y como determinante el hecho de dar mi mejor esfuerzo en la grabación y estar consciente de que hay algunas cosas que la espontaneidad te va a dar a ti como a mí, por ejemplo, como músico, y que a lo mejor no se van a repetir, ¿no? Eso no lo puedes tener bajo control porque son cosas que fluyen así de la imaginación y que solo pasan una vez, ¿no? Pero el hecho de entrar y hacerlo, sobre todo con conciencia, ¿no?, de la calidad interpretativa, de que estés afinado, de que estés a tempo, de que estés abusado, eso sales del estudio, lo escuchas ya en la grabación y dices, ah, esto me quedó bien o mejoré de tal o cual forma, ¿no? Yo creo que el Son Jarocho me ha dado un horizonte bastante amplio. Creo que es una música que para empezar es de improvisación. No todo, pero gran parte de la música del Son Jarocho está construida con base en la improvisación. Entonces, la improvisación es como una, es una explosión de imaginación, ¿no? O sea, yo lo comparo con la imaginación de un niño, por ejemplo, ¿no? Que puede no tener límites. Así funciona con la música también, ¿no? Para mí así ha funcionado. Como que ponerme en ese lugar a mí me da también espacio para poder darle lugar a lo creativo en la música. Cuando viene algún artista y me dice, oye, mira, tengo esta rola. Y como casi todos me las mandan, pues ya sabes, por WhatsApp. Y es voz y guitarra o voz y, no sé, jarana, por ejemplo. Y ahí arranca un proceso interesante que sí me ha dado mucho de ayuda para llevar a cabo estos procesos del Son Jarocho sin duda alguna, ¿no? La verdad es que sí me ha facilitado mucho el camino y también me ha abierto muchos caminos. Todo tiene que ver, bueno, en mi historia ha tenido que ver con el Son, ¿no? El Son me ha llevado también a tocar a muchos escenarios, a compartir también con muchísimos músicos en el mundo muy interesantes, de los cuales yo me he nutrido mucho en lo musical para poder tener como más amplitud de posibilidades a la hora de imaginarme cómo necesita o cómo necesito o necesita la persona que viene a buscarme que suene su tema, que suene su canción, que suene la música, también hago cosas instrumentales de pronto. Y el Son Jarocho, pues, es como, ha sido como mi eje para poder como desarrollarme musicalmente en muchas otras cosas que ya a lo mejor no tienen que ver con el Son Jarocho, ¿no? La verdad es que yo, cuando me encuentro contigo en el Fandango y cuando estoy por ahí en estos eventos que tienen que ver con el Son Jarocho, pues, es meramente por ir a compartir. También es que, pues, este trabajo es un trabajo muy absorbente y que me mantiene aquí en el estudio, pues, a veces hasta los sábados y los domingos, ¿no? Paso mucho tiempo en el rollo de la creación, en el rollo de estarme imaginando cosas y obviamente, pues, grabando, tocando, escuchando, pero aquí en el estudio, ¿no? Entonces, de alguna manera para mí salir al Fandango, ir a escuchar otros músicos también y sentir un poquito más de cerca la energía que tiene el Son Jarocho, que yo la conozco, pero, pues, es algo que me inyecta muchísima alegría y muchísimo placer. Es genuinamente por eso, ¿no? Que yo voy y toco ahí por el simple hecho de compartir, por el simple hecho de pasármela bien. Es como mi terapia, ¿no? Como mi ayuda ahí para poder distraerme de pronto un poco de todos los compromisos y responsabilidades que tengo en el estudio, que tienen que ver con la música, pero desde otro arista, pues, ¿no? O sea, el Fandango y este rollo de tocar Son Jarocho con los amigos, de reunirme aunque no me vayan a pagar para tocar Son Jarocho o para compartir con un amigo jaranero, jaranera, guitarrero, guitarrera, es como, pues, por el placer de compartir, ¿no? Por la amistad, por todo lo que simboliza el Son Jarocho y ha simbolizado en mi vida y en mi carrera, pues, ¿no? Entonces, es así como que ni lo preparo y, pues, al final las cosas más chidas son las que son improvisadas, pues, ¿no? Las que no se preparan, ajá.